Ahora sí vienen con todo por Medellín y Antioquia. Hoy el gobierno de Gustavo Petro, respaldándose en el nefasto y corrupto Daniel Quintero, avisan que si antes del 9 de octubre el Consejo de Medellín no toma una decisión de fondo sobre UNE, el gobierno nacional intervendrá a la empresa de los antioqueños. El 9 de octubre es la última fecha en la que el gobierno esperaría una decisión de los accionistas o para capitalizar o para diluirse. Es por eso que hago un llamado a todos los concejales actuales, tenemos que cerrar filas en contra de este gobierno expropiador y por eso también hago un llamado a los ciudadanos de Medellín, no podemos dejar que Gustavo Petro, esa persona que tanto odia Medellín y Antioquia, se tome atribuciones que no son de él y le quite la autonomía a nuestro territorio.